Mira, no importa lo que tengas que hacer, no importa, en el día, en la noche, cualquiera que sea tu trabajo, hazlo. Pero dedícate por lo menos media hora todos los días para estudiar tu curso de GED. Y te lo aseguro, en los próximos cuatro o seis meses vas a tener ese título en tus manos.